Hoy en Mundo Cristiano Soy la América Ortega, la hija de Daniel Ortega y Rosario Murillo le clama a sus padres para que paren la represión contra el pueblo en Nicaragua. En su exilio en Costa Rica nos contará cómo Dios ha sanado sus heridas. Un movimiento cristiano en El Salvador apoya a las personas en situación de indigencia. Conozca su historia en esta edición. Hacer oración por todos para que nos saca de este lodo senagoso en el cual hemos caído, encunetados y solos no podemos, solo el Señor los tiene que sacar de ahí. El evento más grande de la música, la literatura y los medios de comunicación cristianos está pronto a iniciar. Conversaremos en esta edición con uno de los expositores de este importante evento. Bienvenidos a una edición más de Mundo Cristiano. Soy Beatriz Rojas y estas son las noticias. Soy la América Ortega, hija del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y la primera dama, Rosario Murillo, habló en exclusiva con Mundo Cristiano. Nos contó cómo Dios transformó su vida y llamó a sus padres a que cesen la violencia contra el pueblo nicaragüense. Soy la América Ortega, es la hijastra del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y la vicepresidente Rosario Murillo. Vive en el exilio en Costa Rica desde que en el año 1998 denunció los abusos sexuales que recibió por parte del presidente Ortega. Empezó cuando nosotros vivíamos en Costa Rica, en condiciones de clandestinidad, cuando Daniel Ortega y el Frente Sandinista era un movimiento guerrillero. Luego de esta situación tuvo el descrédito de toda su familia y debió enfrentar un proceso de 10 años ante la justicia nicaragüense, donde al cabo del tiempo tomó la decisión de parar con el proceso y perdonó públicamente a su padrastro. Fue un momento de llamado profundo, porque yo no estaba únicamente denunciando el abuso sexual que sufría para liberarme. Yo estaba convencida y con mucha oración que también estaba confrontando un mundo de mentiras. En mi testimonio de ese momento dice, empieza con un versículo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque precisamente lo que iba a tener un costo era decir la verdad. Y un costo que seguí pagando el resto de mi vida. Durante este proceso pudo encontrar la presencia de Dios pese a la adversidad, pero fue en el exilio donde encontró a Dios para poder sobrellevar todo lo sufrido. Y precisamente fue aquí en Costa Rica donde aprendí que si Dios estaba conmigo al verme aquí sola, totalmente en otro país con mi niño, sin ningún familiar, con amigos que tienen su propia vida, pero al final sola, pude darme cuenta de la enorme presencia de Dios en mi vida y terminar de afirmar mi fe para todos los procesos que hacen falta. Las dolorosas muertes y violencia que se registran en Nicaragua la han llevado a hablarle a su familia y pedirles que paren la represión contra el pueblo. Quisiera que por un momento, por un momento se encuentren con el Dios verdadero, no con ese que se han inventado para justificar actos totalmente alejados de la verdad. Que escuchen a la voz de Dios llamándoles en este momento a detenerse y quizá que tomen esta última oportunidad que se puede estar manifestando, que dejen el poder y que permitan iniciar un proceso de transformación. Yo creo que el miedo mayor es que nunca han estado listos para entregarse verdaderamente a Dios, para que el Señor los detenga. Yo lo he dicho con dolor, es mi madre, no voy a negarla y en este momento la honro en la medida en que le puedo decir que está cometiendo crímenes y que está sirviendo a otro Dios, pero no voy a llevar eso a un extremo de perder la humanidad ni perder mis principios. Sin embargo, la sátira en torno a ella es algo de lo que no quiero ser parte. Desde Costa Rica continúa creyendo que podrán salir adelante de este conflicto social que cada día crece en cantidad de muertos, de heridos, pero aún más de dolor para un pueblo que ha confiado en un mejor mañana. Europa trata de lidiar con una amenaza en proceso, el antisemitismo creciente. Según informa Dale Hurd de CBN News, no es solo un país, sino todo el continente. Este video, que se hizo viral desde Berlín, muestra a un hombre con gorra judía siendo atacado en la calle. Esto creó una controversia en Alemania y causó a la canciller Angela Merkel a admitir públicamente que grandes cantidades de refugiados árabes que su gobierno trasladó al país han traído consigo antisemitismo. La cabeza de la comunidad judía de Alemania incluso aconsejó a los judíos a dejar de usar kipas o gorras judías en público. Otros líderes llaman a todos los alemanes a usar kipas y fue la más grande muestra de apoyo para los judíos desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Ocultarnos. Eso no es la solución al antisemitismo. Eso nunca ha sido la solución. Eso es solo fortaleza a quienes tratan de atemorizarnos. Francia se sorprendió cuando una sobreviviente del holocausto de 85 años fue asesinada por un crimen de odio antisemita. Fue apuñalada 11 veces antes que su cuerpo fuera incendiado. 300 líderes nacionales emitieron un manifiesto denunciando el nuevo antisemitismo que lleva a lo que llaman una limpieza étnica de judíos en Francia. Incluso en Gran Bretaña, un aparente antisemitismo por miembros del Partido Obrero ha sido un escándalo político. El nuevo antisemitismo el cual se ha extendido a toda Europa también llegó a Bélgica y es la misma historia, ataques físicos y maldiciones hacia los judíos. En este video de seguridad posteado en Twitter, se ve a un hombre rompiendo el mezuzá, o señal religiosa, de la puerta de una sinagoga. Luego lo tira al suelo. Esto es común en algunas partes de Europa. Visitamos esta sinagoga que acaba de quitar su mezuzá. El presidente de Israel dice que el antisemitismo está a plena vista. Hay preocupación en Hungría, en Francia, hay preocupación de una nueva y muy fea ola de antisemitismo extendiéndose por Europa Occidental y creo que veremos más judíos llegando a Israel. Alan Hoffman es el líder de la agencia judía que ayuda a judíos a volver a Israel. Oímos de muchos niños judíos siendo molestados en las escuelas. Y las familias dicen, si así se verá el futuro, no creo que es lo que deseo para mis hijos. En Polonia, este sobreviviente del holocausto dice que las personas aún susurran. Hitler hizo muchas cosas malas, pero también nos libró de los judíos. Pero los judíos en Europa hoy saben lo que pasó con los judíos que no se fueron en los años 30. Y parecen decididos a no cometer el mismo error. Dale Hart, CBN News. En Mundo Cristiano queremos seguir en contacto con usted. Por eso lo invitamos a que visite nuestra página www.mundocristiano.tv y se entere de todo lo que sucede con la iglesia alrededor del mundo. Ya regresamos. El Ministerio Pan y Chocolate ha transformado la vida de muchos indigentes en El Salvador. Al regresar de la pausa, le contamos. En Instagram Mundo Cristiano ahora está más cerca de ti. Conoce el letra de cámara de tu noticiero favorito. Dale un vistazo a nuestras fotos y videos exclusivos. No olvides darles like, comentarlos y repostearlos. Además, sigue nuestras historias. Búscanos como arroba mundocristianotv en Instagram Mundo Cristiano también te cuenta el resto de la historia. Donde quiera que estés, Mundo Cristiano te acompaña a través de YouTube. Disfruta de tu tablet o smartphone de nuestra edición estelar. Reportajes especiales y mucho más. Búscanos como Mundo Cristiano y suscríbete. Porque aquí también te contamos el resto de la historia. ¿Quieres estar conectado con Mundo Cristiano 24-7? Ingresa a Facebook, coloca barra inclinada Mundo Cristiano. Dale click y luego me gusta. O desde tu dispositivo móvil, abre la aplicación de Facebook y búscanos como Mundo Cristiano. Y ahora sí, podrás ver todas nuestras publicaciones del sitio web. Transmisiones en vivo y videos sobre los acontecimientos más recientes del mundo desde una perspectiva cristiana. Ya sabes, si te gusta Mundo Cristiano, dale me gusta en Facebook. En directo nos acompaña nuestro corresponsal Francisco Lainez desde El Salvador, donde la iglesia está saliendo a las calles a darle otra oportunidad a las personas en indigencia. Gracias por estar con nosotros, Francisco. Gracias, Beatriz. Qué gusto acompañarlos. ¿Por qué es tan importante para la sociedad salvadoreña el trabajo que se hace con la gente de la calle, con los indigentes? Bueno, diariamente cientos de salvadoreños pierden sus hogares por diferentes circunstancias y encuentran en la calle su único refugio. La sociedad salvadoreña recibe con agrado esta obra de solidaridad del Ministerio Pan y Chocolate. Ellos son voluntarios quienes brindan alimentación y esperanza a quienes deambulan por la vida en las calles. La iglesia evangélica y sus miembros abren su corazón y reciben a las personas en abandono. Beatriz. Francisco, usted nos preparó un material sobre el Ministerio Pan y Chocolate y lo vamos a ver a continuación. Desde hace 10 años, Jorge y Denis son servidores del Ministerio Pan y Chocolate, quienes domingo a domingo hacen el mismo recorrido. Algunos van a albergues, otros van a dormitorios públicos y otros vamos directamente a la calle. Calles de la peligrosa capital salvadoreña, donde buscan gente sin hogar, sin esperanza, hambrientos de pan y de fe. Aquí dormimos nosotros, en esto y aquí. Entre todos los cuidamos, aquí en todo. Aquí vienen, hasta niños duermen aquí. Niños. A la época andaba un niño y se perdió uno. Para dar gracias por las acciones recibidas en la semana, estos hombres y mujeres en situación de calle son transportados a la iglesia. Pero antes, una parada para saciar su hambre de pan. El plato principal siempre es la palabra de Dios, ¿verdad? Disfrazado con un vaso de café que es para romper el hielo. Así que vamos a dar gracias, nos vamos a poner de pie, ¿verdad? Vamos a poner en las manos del Señor, ¿verdad? Esta reunión. Levantados de la calle y alimentados, la iglesia les recibe y les habla sobre la misericordia de Dios. Cuando pasan en esa puerta, los hermanos, aunque sean que somos pobres y que no somos de la calle, ellos lo reciben bien y lo dan la mano y los abrazan, que vayamos todos sucios. Bien alegres cuando prediquen, nos aponsejan, uno siente como que Dios, como que Dios no toque grosor a uno. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Permanecen muy atentos a la palabra. Y lo primero que recibe alguien que es llamado de Dios. ¡Vamos a la iglesia! Y participan en alabanzas de adoración. Estamos juntos, ellos se sientan juntos con nosotros. Los traemos a la clínica de nuestra iglesia, donde se les da atención personalizada también. El apóstol Pablo en Romanos... Obligados a vivir en las calles, con el temor del día a día, el ser invitados a la iglesia y conocer el poder de Dios es para ellos una esperanza. Hacer oración por todos para que nos saca este lodo senagoso en el cual hemos caído, encunetados. Y solo no podemos, solo el Señor los tiene que sacar de ahí. El poder de Dios y el esfuerzo de este ministerio y sus servidores ha transformado vidas como la de Emiliano. Dios me sacó de donde estaba. Yo era indigente. Cuando empecé a venir a la iglesia, los hermanos de pan y chocolate me traían. A esta fecha yo ya fuera afinado, ya estuviera muerto. Tenemos pastores que se han levantado también de las calles. Nos hemos encontrado con muchos servidores de la iglesia que han optado por regresar una segunda vez más, recordando que Dios es un Dios de oportunidades. Al terminar el culto, son llevados de regreso a sus lugares, con la palabra de Dios en su corazón, esperando regresar el siguiente domingo para fortalecer su fe. No, yo quiero que Jesús me tome en su brazo nuevamente y no me suelte. En San Salvador, Francisco Lainet, Mundo Cristiano. Estamos conversando en directo desde El Salvador con nuestro corresponsal, Francisco Lainet. Francisco, ¿con cuánta frecuencia el Ministerio Pan y Chocolate hace estas jornadas? Beatriz, las jornadas de alimentación se realizan cinco veces a la semana y son en distintos puntos del territorio nacional. Estas benefician de 700 a 900 personas mensualmente. Cabe destacar que han logrado sacar de situación de calle alrededor de 20 personas año con año. También quiero contarte que hay un proceso que les enseñan a ser microempresarios a las personas con situación de calle y estas personas logran su autosostenibilidad dejando atrás el peligro de vivir en la calle sin hogar. Muchísimas gracias. Maravilloso este trabajo del Ministerio Pan y Chocolate. Le estaremos dando seguimiento. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a nuestro corresponsal, Francisco Lainet, por toda esta información. Ahora hacemos de inmediato contacto con nuestra compañera, Stephanie Sánchez, que nos tiene más información. Gracias, Beatriz. Hacemos un repaso por las noticias más destacadas de la Iglesia Cristiana. En Washington, D.C., se llevó a cabo el Desayuno Nacional de Oración Hispano, que contó con la presencia de más de 500 líderes evangélicos latinos. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, quien fue el orador principal del evento, reconoció la reforma migratoria como un problema crítico que enfrenta al país en su conjunto y la comunidad hispana en particular. En el caso del presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, dijo a la audiencia hispana que promoverá dos proyectos de ley que abordan una solución para los dreamers. Colombia eligió a su nuevo presidente. Se trata del conservador Iván Duque. En su discurso hizo un llamado a la unidad tras su victoria en el balotaje ante un izquierdista cuyo ascenso sacudió a la clase política del país y dejó al descubierto profundas divisiones sobre el proceso de paz. El conservador Duque fue elegido con el 54% de los votos. Terminó más de 12 puntos por delante del esquerdillero Gustavo Petro, cuyo resultado fue el mejor logrado nunca por la izquierda en una de las naciones más conservadoras de Latinoamérica. Escuchemos lo que dijo el presidente electo de Colombia. Quiero decirle al pueblo colombiano que voy a entregar todas, absolutamente todas mis energías por unir a nuestro país. No más divisiones. Pensemos en un país con todos y para todos. En un momento volvemos con más información de lo que ocurre en la iglesia cristiana en el mundo. Beatriz tiene más información. Gracias, Stephanie. Las perspectivas de hoy las pondremos alrededor del evento cristiano más importante de la música, la literatura y los medios de comunicación. Hablamos de Expolit. Por eso vamos a conversar desde Miami con la conocida locutora Claudia Pinzón, quien además de sus trabajos de comunicación, ha escrito varios libros que han sido muy exitosos. Hola, Claudia. Bienvenida. Gracias. ¿Cómo están? Feliz de estar con ustedes y también feliz de que se acerque a Expolit. Muchísimas gracias. Claudia, por favor, cuéntenos cuál va a ser el libro que usted va a estar exponiendo en Expolit 2018. Claro que sí. Estoy feliz porque estamos de aniversario. Cumplo 10 años como autora de Editorial Unilid y como homenaje de este aniversario estaremos presentando la continuación prácticamente de un libro que comenzó con Un Día a la Vez y en este ciclo de 10 años cierra, convive un día a la vez, comienza hoy. Ese es el libro que será el que celebra estos 10 años en esta carrera chévere de autora. Me siento muy contenta. Muchas felicidades. Claudia, ¿cómo una vida puede ser impactada a través de la literatura? Bueno, la literatura a mí me fascina porque yo era malísima lectora y escribiendo pues nunca pensé que lograra ni siquiera escribir un libro, pero me he dado cuenta que a través de estos 10 años, de los testimonios que llegan, de ver como un libro que tú escribes con tanto esfuerzo, con dolor, con tanto sacrificio, de repente te llegan testimonios desde Alemania, desde Puerto Rico, desde tu tierra, desde la mía y uno dice, wow, increíble cómo trasciende. Me fascina eso, que los libros uno los compra, los regala, los vende, los presta y que trascienden. Así que las vidas son muy impactadas y nunca para. Eso también me encanta, que nunca para. Un libro no tiene un periodo de vida, siempre trasciende y al que le llegue, ese día seguramente le va a ser de bendición. Claudia, para usted como escritora, como comunicadora, ¿qué tan importante es esta vitrina de Expolit? Pues mira, yo he vivido Expolit en todos sus ámbitos. Llevo 28 años en la radio, así que 25 llevo cubriendo Expolit como medio de comunicación y los últimos 10 años como autora, así que he podido ver las dos caras. Para mí es importante, para mí es bonito, es un acercamiento a la gente, es poder darte ese abrazo con personas que hace tiempo no ves en la industria, es poder dar a conocer ese producto. Me parece que es importante, me parece que es lindo, ojalá nunca pierdan la visión, ojalá siempre se mantengan en el ámbito que todos estamos buscando y es crecer y que podamos expander el evangelio en la radio, en la música, en los libros, los conciertos. Me gusta que ha crecido mucho Expolit, que le han metido otras cosas diferentes que nosotros como comunicadores podemos valorar. Así que para mí, los que puedan ir a Expolit algún día, por lo menos una vez, me parece que se deben dar la oportunidad. Claudia, ¿dónde la pueden contactar? La gente que quiere ver sus materiales, sus programas, ¿dónde la pueden contactar? Pues tú sabes que hoy en día todos andamos medio enredados, ¿no? Andamos en las redes, así que pueden encontrarme a través de Claudia Pinzón, en las páginas de Facebook, Twitter, Instagram. Soy una persona que me comunico fácilmente con la gente, me encanta estar en contacto con ellos, así que pues nada, a través de las redes sociales estoy bien asequible y por supuesto me pueden escribir cuando quieran para facilitarles que consigan los libros, un consejo o lo que necesiten. Claudia, muchísimas gracias, muchas felicidades de nuevo y esperamos vernos en Expolit. Claro que sí, un abrazo para todos ustedes. Mundo Cristiano, gracias por abrir esta ventanita para esta servidora. Que Dios los bendiga. Gracias, bendiciones. Era Claudia Pinzón desde Miami, Estados Unidos. Ella nos daba detalles de lo que será su participación en Expolit. Recuerde que si usted desea más información sobre este evento, puede contactarnos por medio de su página en Expolit, www.expolit.com. Vamos a una pausa y regresamos. Guatemala se recupera paulatinamente de la emergencia que vivieron semanas atrás. Al volver, haremos un repaso por lo que ha sucedido en este país. Mundo Cristiano te presenta los hechos más destacados alrededor del mundo que tienen un impacto en la iglesia. Política Economía Movimientos sociales Avivamiento Avivamiento Inmigración Entretenimiento Y mucho más En media hora de información que te mantendrán al tanto de la actualidad mundial con una perspectiva espiritual. Estoy llevándolos al pasado a conocer a tres hombres que escogieron obedecer a Dios. Hola chicos, ahora puedes conectarte con Super Libro, donde quiera que vayas y como quieras. Dile a tus papás que le den like a Super Libro en Facebook y comparte con tus amigos. También, conéctate a nuestra página web y arma rompecabezas. Crea nuevos personajes y mucho más. Y ahora descarga el nuevo app de Super Libro y no te pierdas un minuto más de tus personajes favoritos. Continuamos con más de Mundo Cristiano y a continuación hacemos un repaso de los hechos que son noticia. La selección de Panamá fue noticia en el Mundial de Rusia, más allá del resultado del partido. Al finalizar su primer encuentro contra la selección de Bélgica, el equipo panameño se puso de rodillas en el centro del estadio para orar en grupo. A pesar de haber perdido por tres goles, este acto captó la atención de las cámaras aún más que la selección ganadora. Durante varios minutos, el mundo vio a la selección de Panamá rendida ante los pies del señor. El pasado 8 de junio inició la caminata Huellas de Ternura, una acción de movilización social que invita a familias, escuelas e iglesias a asumir el reto de eliminar la violencia contra la niñez. La frontera de México con Estados Unidos será el punto de partida simbólico y que finalizará en junio de 2019 en la Patagonia. Durante su trayecto por los diferentes países será una gran movilización cuyo objetivo es transformar las relaciones con los niños y las niñas, eliminando la violencia y adoptando la ternura. Este evento es organizado por World Vision. Escuchemos las declaraciones del líder regional de esta organización, Joao Diniz. Queremos eliminar todo tipo de violencia contra niños y niñas en nuestro continente. Que nuestro continente pueda ser transformado por la ternura. Contamos con usted. Esa es toda la información que tenemos. Beatriz, continúa con más. Gracias, Stephanie. Vamos hasta Guatemala, donde diferentes organizaciones cristianas se propusieron impactar los corazones de los guatemaltecos con mayor fuerza que la del Volcán de Fuego. Acá le presentamos un resumen de lo que están haciendo muchas iglesias y movimientos en este país. Socorrer a los afectados va más allá de entrar a la zona de desastre y llevarles alimentos o ropa. Para decenas de organizaciones, esto significa entrar a los corazones de los afectados y llevarles el amor de Dios. Ministerios como Casa de Dios, además de instalar farmacias y bancos de alimentos, también estuvo compartiendo con las personas dándole soporte psicológico y orando por ellos. El mismo pastor Cajluna estuvo en el lugar acompañando y orando por las personas. El grupo de legendarios se preparó para estar presentes durante la catástrofe con un grupo de voluntarios. Vamos a estar visitando algunos de los albergues y ver qué necesidades tienen todas estas personas. Recuerden de estar orando por las personas que están allá viviendo la catástrofe. Operación Bendición trabaja de lleno con los niños realizando actividades recreativas y dándoles material para el crecimiento espiritual. Por otra parte, el embajador de Israel en Guatemala, Matty Cohen, estuvo junto con su delegación llevando paquetes de víveres que fueron donados por el gobierno de Israel. Otro ministerio que está en el lugar es Samaritan Spurs, fundado por Franklin Graham, quienes dan soporte llevando agua potable, ya que los acueductos fueron contaminados por los materiales arrojados por el volcán. Podemos proveer agua, comida, ropa, paquetes de higiene y este tipo de cosas. Estamos preparados para hacer las manos y los pies de Cristo en Guatemala. Todas estas organizaciones están llevando más que ayuda material a este país. El mayor impacto que tendrá Guatemala después de este episodio será el amor de Dios en sus vidas. Hemos llegado al final de nuestro programa. La próxima semana nos volveremos a ver para traerle mucha más información. Siga al tanto de todo lo que sucede en el mundo cristiano por medio de nuestra página www.mundocristiano.tv Que Dios le bendiga. Siga al tanto de todo lo que sucede en el mundo cristiano. Siga al tanto de todo lo que sucede en el mundo cristiano.